Érase una vez en la Policlínica Polifacética Dr. Celu Android Google Facegram de la Ciudad Gótica. ¿Cuándo está? Buenos días Pixar, ¿cómo estás? Bien, y estoy doctora Megan, ¿cómo amanece? Bueno, algo cansada porque me quedé hasta la 1 de la mañana choteando con mi amiga de Estambul. Pero bueno, allá es de día. Doctora, ¿ya sabes la última? No. Según mi aplicación del informativo Informa, existen nuevas leyes en el uso de celulares en las instalaciones de salud. Bah, yo no creo eso. En todo caso, la tecnología nos ayuda a la atención odontológica. Pásame el primer paciente. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días doctora. ¿Por qué vienes? Me está doliendo mucho una muela y la verdad quiero que me la saquen. Bueno, vamos a examinarse. A ver, ¿cuál es? Uy, 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 ya no se mete la mano. Bien, bien, sí, efectivamente hay que sacar esa pieza. Después, usted tendrá que hacerse un implante de titanio óseo integrado. ¿Pero qué es eso? ¿Eso lo saqué a segundo? Déjame lo busco. Ok, ya sé qué es eso, ya puede realizarme la extracción. Bueno, vamos. Listo. Muy bien, no puede estar escupiendo, tiene que tragarse su saliva. Tome cosas prías el día de hoy. Oye, pero ponga atención, señora. ¡Vamos! Hola, buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Le traigo a mi niña para su primera limpieza dental, doctora. Ya, mami, tranquila que la doctora te va a ver los dientitos, te portas bien. Sí, que me va a limpiar. Nada, mami, la doctora solamente te va a limpiar los dientes. Y mira, no te voy a apoyar, vamos a ver. Vamos a tomarte una foto para papi, ¿sí? Sonríele a papi, ¿sí? De la casa. ¿Ella la va a tener primero? No, primero te voy a atender a ti. ¡Abre grande la boca! ¡Abre grande! ¡Abre grande! ¡No, no te voy a apoyar! Ven, tranquila. Por favor, chílico, pero mami. Abre como tiburón. Muy bien. Oiga, pero seccióneme. Tranquila, no te muevas. Abre grande, mami, no llores, no llores que te voy a comprar una cosita si te portas bien. Tienes que portarte bien. Te voy a dar un premio. No hay premio para los que se portan mal. Abre grande. Abre grande, corazón. ¡Bien, ya estamos terminando! Excelente. Muy bien, mi vida. Lo hiciste súper bien. Felicidades, corazón. Te pasé a poner conmigo. Va a poner feliz cuando sepa la vida que te portaste. Viste, ¿nos vamos a tomar un selfie? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué día! Gracias a Dios, ya terminamos. Disculpe. ¿A qué hora a mí me van a llamar? Yo estoy aquí desde las 9 de la mañana y ya son las 12. Mi nombre es Wanda Zapp. Con doble P. Bioseguridad, compromiso de vida. bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe Gracias por ver el video.